Hola, qué tal, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de saber decir que no. El no por delante no siempre, pero en algunos momentos de la vida en donde las circunstancias nos da apuro, no queremos quedar mal en la otra persona, es ese niño que te pone esa carita que por dios cómo le voy a decir que no, bueno pues hay momentos en los que sí tendríamos que saber decir que no y nos cuesta y luego está bueno pues estas personas que de forma más habitual que de otra cosa pues no saben decir un no a nadie. De esto hablamos y lo hacemos con Fernando Álvarez, coach y entrenador emocional que nos acompaña. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, Pilar. ¿Tú sabes decir que no? No. No. Es una demostración de que alguna vez, alguna vez. Articulas no, pero... Ahora, la frecuencia con la que lo digo y la que tal vez sería su... Debería. Debería, sería recomendable decirlo. Tengo mil momentos. Es otra cosa. Tengo mil momentos. Bueno, antes de seguir, Fernando, quiero recordar que a Fernando Álvarez le encuentran en su página web www.desdelatrinchera.com, lo ven aquí en pantalla, ahí le encuentran hablando de estos y otros asuntos. Fernando, el saber decir que no... Todos en algún momento dado de nuestra vida hemos pensado interiormente tendría que negarme, pero no me niego, al final no te niegas, lo que sale de tu boca es un sí. Eso nos ha pasado a todos. Pero sí es verdad que, y es a lo que nos queríamos referir más, a esas personas a las que de forma habitual les cuesta decir que no en situaciones muy diversas, en las que tenían que negarse a hacer una cosa, a consentir ciertas cosas... Ese tipo de personas, ¿por qué? ¿Qué cuesta tanto decir no? Pues fíjate, mi forma de verlo precisamente cuesta tanto por unas necesidades básicas del ser humano que tenemos y que necesitamos de alguna manera o buscamos que nos cubran otras personas. Por ejemplo, necesitamos ser queridos. Necesitamos sentirnos que somos significativos para alguien. Necesitamos tener, digamos, empatía, que tenemos conexión con alguien. ¿Qué ocurre? Que cuando tú le dices no a alguien, automáticamente estás pensando que estás generando una barrera. Porque claro, si yo le digo no, ya le estoy negando algo, le estoy quitando algo, y a lo mejor no me quiere tanto, o no me aprecia tanto, o no me tiene en ese nivel de estima que me gustaría que me tuvieran. Y claro, eso es un problema, porque entonces tampoco te estás entregando tú. Estás entregando lo que a la otra persona le gustaría que fueras, pero no eres tú realmente. Sí, estás dejando de ser tú en ese momento. Y además esto, Fernando, tiene consecuencias. Vamos a poner ejemplos. Yo estoy pensando en esos padres, que a verlos hay los... A los que decir que no a su niño, por Dios, por nada del mundo. O sea, no, no, lo que tú digas, cariño, sí, bueno, pues... ¿Y cómo voy a decir que no? Y continuamente es un venga, vale, para adelante, y no saben decir no. Eso no solamente el padre está claudicando continuamente, sino que está haciendo un perjuicio importante a su hijo. Sí, porque fíjate, cuando un niño es pequeño, precisamente lo que le estás es mostrando cómo es el mundo. Y por desgracia el mundo no es así. Ojalá el mundo nos dijera sí a todo lo que nosotros quisiéramos en cualquier momento de nuestra vida. Pero desgraciadamente el mundo nos va a decir muchas veces que no. A lo mejor nosotros no lo decimos, pero el mundo sí nos lo va a decir. Y claro, efectivamente, cómo es la consecuencia, cuando esa persona, ese niño, ese ser, niño o niña, da igual, crezca y sea adolescente, cómo serán sus amistades, cómo serán sus parejas, qué tipo de relaciones podrá mantener cuando espera y necesita que le digan a todo sí, y si le dicen no, entra en berrinche. Tú fíjate el nivel de frustración que va a tener. Cuando es pequeño, es un tipo de berrinche, pero claro, cuando es mayor el tipo de berrinche sigue siendo berrinche, pero muy distinto. Y luego en otro ámbito, por ejemplo, el de la pareja. También hay parejas en donde una de las partes, pues tampoco sabe decir que no, y siempre es lo que diga la otra, y siempre se hace lo que quiere la otra persona, y siempre la opinión tiene que ir por donde ella, o él dice porque si no parece que no le gusta. Eso también, al final, acaba deteriorando la pareja. Eso es un problema, porque al final, como decía Eric Ben, estos son los juegos a los que jugamos. Entonces, si tú has establecido ese juego, y sigues un tiempo, y dos años, y cinco años, si hubieses así toda tu vida, lo cual sería una pena, porque has vivido una vida que no es tuya, es la que han querido otros. O llega un momento en el que dices, oye, mira, pues hoy decido que no, creo que no es buen momento, los sábados, todos los sábados a las siete de la tarde, ir a ver a la familia. Pues decido que no, que quiero ir a ver al fútbol, por decir un ejemplo. Y claro, la otra persona va a decir, no, 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 a ver, esto ha sido así toda la vida, ¿por qué de repente hay que cambiarlo? Claro, estos son los juegos que hemos jugado, ¿quién eres tú? ¿Quién ha mandado cambiar las reglas del juego? Y eso es un problema, eso es un problema, porque genera muchísima más fricción, muchísima más barrera, que si desde el primer día hubieras dicho, oye, pues venga, vale, hoy sí. Sí, ahora bien, el sábado próximo no, o todos no, o lo que sea. Y sobre todo, fíjate, para mí hay una cosa que es muy importante, imaginemos esto como una caja. Una caja de zapatos, por ejemplo, en la que la otra persona, tú quieres meter ahí unos zapatos, porque los quieres conservar mejor, que no les tengan polvo, lo que fuera. Y otra persona te dice, no, no, mete mejor estos. Y tú, porque no se mosquee, porque no se cabre, dices, venga, vale, dejo los míos fuera. Al final, estás haciendo lo que la otra persona quiere y tú no te estás saliendo con la tuya, vale, pero imagínate que esa caja de zapatos fuese la vida. Ya. Estás llenando la vida de todos los que le más quieren y no de lo que tú deseas. Y estás dejando a lado lo que tú deseas. Fernando, muy rápido, el saber decir que no, ¿se enseña desde pequeño y se aprende desde pequeño? Es deseable que se pueda enseñar y aprender desde pequeño, porque lo que hacemos desde pequeños, luego lo llevamos de algo, de una forma innata. Y sobre todo, por dos cuestiones, que si no puedes ser pequeño, hoy es un buen día para comenzar, tengamos la edad que tengamos, pero solamente dos cuestiones. La primera es que es el autorreconocimiento y la autoestima tuya de aceptar el que esto es lo que quiero y esto no es lo que quiero. Bueno, por lo tanto, me expreso. Y sobre todo, también, la segunda parte es aceptar que la otra persona no tiene por qué querer todo lo que tú quieras, que también te puede decir que no y no por ello deja de quererte, ya no eres significativo o no te tiene en estima. Simplemente es que ha decidido que no. Incluso, aun equivocándose al decir que no, bueno, ya tendrá la oportunidad de rectificar si es que quiere. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Eso es lo importante. No pasa nada y tengo que aprender a decir que no en determinados momentos. Y de hecho, no sé si fue Warren Barth. Eso no significa ser inflexible. No, para nada. Estamos hablando de cuando. Cuando hay situaciones en las que tú además lo sabes que deberías decir que no, hay veces que no tienes más remedio. Pero la situación de decir que sí cuando tienes que decir que no y que eso sea una conducta habitual es la que hay que replantearse. Fíjate, hay una frase que no sé si es de Warren Buffett o de Muhammad Ali, no recuerdo quién de los dos dijo, pero uno de los dos seguro que dijo, que el éxito que he conseguido en mi vida ha sido gracias a las veces que he dicho que no. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar, si te parece, Fernando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Hoy hemos hablado de aprender a decir que no. Gracias. 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 Gracias.